¡Suscríbete al canal! Porque el sexo mueve al... ¡Mundo! Efectivamente, tú no puedes hablar todavía. Así que en esta ocasión les trajimos a una mujer de muy corta edad, 20 años me parece. Ella es rubia, ella tiene ojos bonitos, ella es enana. Ella no se dedica a YouTube, ni a la actuación, ni a la comedia. Porque lo que hace no es comedia, es porquería. Así que vamos a presentar a una chica que según ella es vaina. Y vamos a darle un fuerte aplauso a la señorita Nat Campos. Nat Campos, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Muy bien, Estrechita. ¿Te habían dicho que hablas muy, muy fuerte cuando grabas videos? Claro que sí, porque tengo atrás un puto eje que no deje de hacer ruido. Entonces tengo que hablar fuerte. Ok. Muy bien. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo estás? Estoy muy, muy bien. Muy contenta porque ya somos vecinos. Ya sé, no digas en dónde vivimos, pero me da mucho gusto que compartamos la misma unidad habitacional. Dejémoslo así. Ok. Nat, no sé si estés enterada y si no estés enterada. Te explico, este programa trata en donde yo te hago preguntas y tú tienes que responder desde lo más profundo y sincero de tu corazón. Porque es un programa serio, un programa sucio y es un programa en donde vamos a ver a señores de 50 años masturbándose detrás de su monitor. Perfecto. Pensando en que te están cogiendo. Excelente. No es tan excelente, pero si tú lo pones así está bien, te voy a hacer un poco para acá. ¿Estás lista para estas preguntas? Estoy lista. Muy bien. Siempre traemos a personas que evidentemente ya perdieron su virginidad en este programa porque ¿de qué me serviría a mí tener personas que son vírgenes? No tendría sentido. Claro, no tendrías de qué hablar. Tengo entendido porque vaya, tú me contaste y resulta que tú y mi novia son amigos, amigas. Así que tengo entendido que perdiste tu virginidad hace no mucho tiempo. Exactamente. Natalia Campos, ¿cómo perdiste tu virginidad? ¿En qué situación fue? ¿Cómo fue? Ok, era la fiesta de mi hermano, estábamos en mi casa, yo todavía vivía con mis papás y estaba en la fiesta abajo y pues la verdad yo había tomado mucho, entonces Ramiro, mi novio, me subió a mi cuarto como para que ya descansara y todo, entonces pues estábamos en el cuarto y yo estaba como más tranquila, me había cambiado, estaba en mi cama y pues de repente se dio. ¿Te dolió? Sí, un poco. O sea, ¿te dolió sentir el pene de tu novio entrando por tu cavidad vaginal? Me dolió sentir el pene de mi novio entrar por mi cavidad vaginal. ¿Sentiste cómo el pene rompía el himen? Sí, lo sentí. Y sí duele mucho. Pero es soportable, o sea, duele más cuando te tatúas que cuando coges por primera vez. ¿Sangraste? Sí, sangré. Sí, sangraste. Sí, sangré. Ahora, ya sabemos que no eres virgen, ya sabemos que ya tuviste relaciones coitales con alguna persona. Así es. Pero antes, antes no tuviste algún tipo de acercamiento con alguna otra persona, llámese fajes, handjobs, o sea, unas chaquetas, blowjobs, no sé. No quiero saber nombres, solo quiero saber si ya lo habías hecho o no. Sí, si ya lo había hecho. ¿Qué habías hecho? Blows, fajes. Básicamente, o sea, no pasé como a más porque la verdad yo sí estaba esperando a la persona indicada. Pero sí te metieron el dedo en la vagina alguna vez. Sí. ¿Qué se sentía? O sea, cuando no eres virgen y te meten el dedo en la vagina, ¿se siente rico? Sí, se siente bien, pero pues ya es diferente coger, ¿sabes? No sabía lo que me estaba perdiendo. Digo, está deshora de decir con cuántas personas has cogido porque perdiste tu virginidad con tu actual novio, entonces supongo que solo has tenido relaciones con una persona. En efecto. Pobre de esa persona porque todo lo que te preguntemos hoy va a recaer sobre... ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales en tus días? Sí. 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 ¿Cómo se siente? ¿Qué te parece? Porque según yo es más chido, pero bueno, ya depende de cada persona. Hay personas que solo con ver sangre se desmaya. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Te dolió? ¿La sangre estaba seca? ¿Eran coágulos? ¿Qué pasó? Pues no, no eran coágulos, no estaba cerca la sangre, estaba en su punto. Entonces, pues resbala mejor, ¿sabes? Está padre, la verdad se siente padre, o sea, yo lo sentí padre y como estás más caliente cuando estás en tus días. ¿Es cierto eso, que estás más caliente cuando estás en tus días? Por lo menos conmigo sí, la verdad yo sí estoy muy caliente cuando estás en mis días. ¿Y te vale madre si está sangrando? Quiero que mi novio me la meta. Exacto. Pero por ejemplo, ¿tú ya tienes una toalla guardada en un lugar específico que cuando sabes que estás en tus días la pones encima de la cama para que se siga manchando? No tengo una toalla específica, pero tenemos una toalla que sí está como muy, o sea, como manchada de cloro y cosas así como que ya no, ya no está padre. Y es la que usamos, pero normalmente no se mancha, o sea, la problema es por precaución, pero en realidad cuando cogemos y estoy en mis días no se mancha la toalla. Ok. Natalia, ¿se han venido en tu boca? Sí. ¿Qué se sienta? Eso te lo voy a compartir, estrecho, porque somos amigos, somos, eres mi padre casi. Casi, casi. Entonces, este, cuando todavía era virgen, un señor llamado Juca me dio el consejo de que a los hombres les gusta que se vengan en tu boca, entonces, pues, cuando se vengan en tu boca, trámatelos. Ese fue el consejo de por favor. Entonces, pues, obviamente yo siendo virgen y todas esas cosas, pues sí, estaba probando muchas cosas, la primera vez sí fue como de, ah, pues me los voy a tragar y ya, los tragué ya y pues la verdad no se siente, o sea, si saben amarguitos, pues. Amargos. Como amarguitos, saladitos, o sea, no es un sabor padre, ¿sabes? No quisiera un helado de ese sabor. No, claro. ¿El semen cambia de sabor dependiendo la persona con quien lo hagas? O sea, hay personas que saben salados, habrá personas que saben dulces, digo, no sé de cuántos hombres te has tragado el semen en este. De dos, entonces, bueno. ¿Y sabía diferente? Sí, el otro sabía como a soya, o sea, como a saladita. A soya, ¿y el actual a qué sabe? No tiene como un sabor específico, solo es como amarguito. Amargo. Sí, también es porque creo que Ramiro come muy mal. ¿Qué pasó? ¿Tiempo? ¿Te traes tu celular ahí? Sí. Ah, ¿por si te llaman de la comida que te evitan? Sí. Sí, no, aquí yo tengo. La pregunta clave, la pregunta base de este programa. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? ¿Y por qué? Bueno, yo creo, y es mi teoría, que los hombres son más infieles que las mujeres. Ok. Y te voy a explicar ahora por qué. Explica. Porque cuando una mujer es infiel, es infiel porque, pues, normalmente, porque también hay mujeres muy solas. Claro. Pero normalmente a las mujeres se les acercan los hombres. Sí. Entonces, si se te acerca un hombre, pues, ya es como ya, si estás borracha y todo, es como de, ah, ok, ya se me están acercando a mí. Pero un hombre, si tiene una relación, para ponerle el cuerno tiene que acercársele a una mujer. Ok. Tiene que él hacer el approach, no la mujer al hombre. Entonces, se me hace que el hombre es el que toma la decisión de ponerle el cuerno, ¿no? No le ganan las, la calentura y las circunstancias. Pero las mujeres también ponen el cuerno. Claro. ¿Por qué pondría el cuerno una mujer? ¿Cuál es la razón principal por la que una mujer ponga el cuerno? ¿Y cuál es la razón principal por la que un hombre ponga el cuerno? Pues yo creo que ambos están insatisfechos. Ok. Ya sea sexualmente o porque la relación neta no funciona o a lo mejor está, tú no habías llevado dos años de intercambio. Cosas así. Siguiente pregunta. ¿Crees que el tamaño del pene es importante, sí, no y por qué? No. No. O sea, yo creo que ayuda, pero yo creo que alguien que la sepa mover, influye más que alguien que la tenga más grande y gorda. ¿Pero en qué ayuda? ¿En qué ayuda? Porque también como ayuda puede lastimar. Sí, es que es eso. O sea, o a veces te puede ayudar a sentir más, pero también depende de la mujer. Pero yo creo que ayuda como a sentir más, pero sí creo que el que sepas moverlo. ¿Qué corte usas en tu zona pública? Puede ser triangulito, óvalo, puede ser al ras, puede ser como así como barbita de hombre, puede ser una selva. Hay mujeres que les gusta tener una selva. Selva negra. ¿Qué corte usas tú? Yo ando pelona. ¿Pelona? Sí. ¿Cada cuándo te rasuras? Pues cada que me empieza a crecer y ya más. Digo, ya teniendo un novio formal, pues a veces sí me da un poco de flojera, pero intento no dejármelo porque a mí en lo personal no me gusta. ¿Tus pelos públicos son rubios? No, son como de color misierla, o sea, son como café. ¿Como castañitos? Como castañitos. Ok, mira, qué cómico. ¿Has practicado el sexo anal? No, o sea, una vez lo intenté, pero dije al final como de, ¿qué tal si mejor no? Y ya. ¿Sentiste como si estuvieras haciendo popó? No. ¿Para adentro? Ajá, para adentro. Bueno, hay que esperar al gañanes, ¿sí? Ah, a ver, ¿dónde está exactamente? Ah, no. Después de esta interrupción de Alejandro Rosales Silva, continuamos con la programación oficial. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Algo que no hayas cumplido todavía, pero que te gustaría hacer con todo el fervor de tu corazón. Pues la verdad, o sea, siendo virgen, no he cogido como en muchos lugares, entonces sí querría como algún día coger en un lugar público. O sea, no sé, también me da un poco de miedo, pero pues igual coger en un lugar público. Pero que nadie te vea. Sí, claro, que nadie me vea. Y yo creo que coger en el espacio. Te hace venir más lento, yo creo, ¿no? Sí, aparte como así, ¿no? Pero puede ser más rico, uno nunca sabe. Sí, echar el semen ahí, que flote. Que se ve, y que ahí vaya Natalia, ah, se lo coma. ¿Qué duración debería tener una relación coital, sexual? ¿O cuál es una duración normal? Una duración normal, lo necesario. O sea, mientras tú estés bien y él esté bien, pues todo está bien. O sea, pueden ser cinco minutos, pero que los dos tengan un orgasmo. Exacto. Ok, se me hace un pensamiento bastante maduro, civilizado. ¿Alguna vez te has grabado teniendo relaciones sexuales? Sí. ¿Y luego lo has visto? Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Bonito, o sea, está padre verte a ti mismo como a ver qué pedo como me veo haciendo eso. Además, pues también como ya bajé un poco más de peso, me gusta más verme ahorita que antes. ¿Tu novio ha grabado viniéndose en tu cara o en tu boca? Sí. Dios mío, ¿en qué estamos pensando? ¿Cómo si ya llegamos a un nivel que no te puede, güey? ¿Tú también? O sea, no es el grado. ¡No! Dios mío, güey. ¿Cuál es tu posición sexual o tus posiciones sexuales favoritas? Bueno, a mí me gusta cuando Ramiro está encima de mí, misionero, así, clasiquita, porque me gusta verle su carita a Ramiro. No me gusta de perrito, porque pues yo no veo nada. Ramiro ya me dijo que es porque me falta un espejo. Y ya cuando estoy así, neta, muy, o sea, ya muy, muy prendida. O sea, no de perrito, pero ya sabes, como así en la cama, o sea, como de perrito, pero sin brazos. Hay gente que le gustan cosas raras. La vida de tu novio está en riesgo. ¿Qué prefieres? Tomarte un litro de sangre de menstruación de una abuela o tomarte un litro de diarrea de tu novio. ¡Ay, Dios mío, me dio asco a mí, güey! ¿Le puedes poner limón y sal si quieres? Pues yo creo que la diarrea de mi novio. ¿Neta? Pues es que nada de Ramiro me parece asqueroso. Es el popó, ¿no? O sea, sí, pero de Ramiro pues todo es bonito. Es popó, güey. Es popó, es puta popó. ¡Carajo! Pues Natalia, muchísimas gracias por venir a este, tu espacio mentalidad, en donde es un espacio bastante grande para que platiques sobre tu vida sexual. Algo que quieras, algún consejo sexual que le quieras dar a nuestros televidentes. Pues yo creo que más bien ellos me tienen que dar con sus a mí, siendo semivirgen. No, pero hay gente que me ve que es virgen, güey. Ya cojan, no mamen. ¿Qué consejo les podrías dar? O sea, cuando cojan, háganlo así, háganlo así. Un consejo de alguien semivirgen a alguien virgen. Yo creo que está bonito como esperar a una persona indicada, pero tampoco lo piensen tanto, no mamen. O sea, no va a pasar tan románticamente y no, o sea, tampoco esperen una primera vez tan bonita. Yo creo que nada más láncense por ello. Claro que si tienen 15 años y ya andan cogiendo con todo el mundo, pues no lo hagan, no mamen. Y amiguitos, eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, le pueden dar a la mitad arriba, ponerle favoritos, suscríbete, no olvides dejarlo, pero también no olvides suscribirte, no olvides suscribirte, no olvides suscribirte. Si te suscribes, es gratis. Muy bien. Antes de irse, no olviden suscribirse al canal de Natalia y su novio Ramiro. Vaya, es un nombre bastante terrible, Vine vs Twitter, pero ya este mundo ya se volvió loco. Vine ya murió y bueno, este, aquí va a haber un letrero que dice Vine ya murió. Van, le pican a ese botón y los va a mandar al canal de Natalia y Ramiro para que vean lo que hacen. Nat de repente hace vlogs, de repente viajan, de repente graban cosas. Y ahora vamos a viajar contigo, entonces va a estar ahí nuestro video. Cuando ustedes estén viendo este video, yo ya regresé de viaje con Natalia, su novio y mi no novia. Entonces vayan y suscríbanse al canal de Natalia y Ramiro, aquí donde dice Vine ya murió. Aquí van, le pican y se suscriben, es gratis. Por aquí te van a estar pusiendo nuestros Twitters para que vayas y nos sigas. Y en la edición te voy a dejar nuestras páginas de Facebook para que vayas y les des like. Muy bien, ya no dejamos los Vines porque ya sabemos que Vine ya murió. Si Mario Bautista ya no hace muchos Vines, significa que Vine ya murió. ¿Y Juan Pazuritas? Solo nos quedan los Rixes, los Jucas, los Juan Pazuritas. O sea, personas que no me importan. Así que bueno, muchas gracias por todo, amiguitos. Gracias por ver el video.